El instrumento para la mayor estafa de la historia de Uruguay fue una página de Facebook. Valiéndose de la tecnología es que concretaron esta estafa. Las víctimas ya suman un total de 400 y el monto que los delincuentes han obtenido supera ampliamente, según los investigadores, los 2 millones de pesos. Los que ofrecen son falsos préstamos que oscilaban en su momento entre los mil dólares e incluso varios millones de dólares. Los interesados se contactaban preguntando los requisitos y los administrados de la página les pedían un número de WhatsApp para cerrar la negociación establecida. Allí les comunicaron una cómoda forma de pago para poder concretar entonces el préstamo. A menos de 48 horas ocurrido el contacto, los estafadores transmitieron a los aspirantes que sus préstamos fueron concedidos y que deben enviar una suma que oscilaba entre los 5 mil pesos y los 32 mil pesos por concepto de gasto de administración que obviamente era lo que generaba entonces la estafa. Las cifras de lo que debían entregar por esos gastos de administración variaban en función de la cantidad del dinero solicitado a modo de préstamo. Las víctimas hacían los giros a través de red de cobranza, pero nunca recibían los préstamos. Reiteramos, ya aparentemente son cerca de 400 las personas que fueron estafadas por este grupo. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos prevenir este tipo de estafa? ¿Cómo podemos evitar caer en una estafa de estas características? Teniendo en cuenta que muchas de las personas seguramente capaz que estaban en el clearing y no podían acceder a un préstamo en el circuito formal y recurrían a este tipo de ofertas. Por eso establecemos contacto con Carlos Jauretche, consultor de ciberseguridad, de Security Advisor, que nos va a comentar entonces o nos va a dar algunos tips de cómo podemos evitar caer en este tipo de estafa. Carlos, gracias por atendernos. ¿Qué nos podés decir al respecto? Hola Federico, buenos días. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que estabas comentando sobre el método de estafa y ahí queda claro que es un tema prácticamente de gente que abusa de la desesperación, la inexperiencia o la falta de información de parte del usuario, en este caso de su posible cliente dentro de la estafa. Entonces ahí más que nada, y tenemos que tener en cuenta que esta estafa de los préstamos no es una estafa nueva, es una estafa conocida. De hecho, si entran a Google directamente o a Facebook y googlean, van a ver que existen casos en muchos países con el mismo mecanismo, donde esto se basa en la necesidad de alguien de obtener un préstamo, de no poder acceder a los canales formales, y la red que se forma por detrás de eso para poder engañar y cobrar esos préstamos. Básicamente yo diría que es un tema de concientización de la gente, de estar atento y como decimos siempre en redes sociales, siempre desconfiar, ya sea de un negocio, ya sea de una relación, todo lo que tenga o que provenga de redes sociales, hay que desconfiar para evitar caer en este tipo de estafas que estabas comentando. Claro, como decías, valiéndose de casi que la necesidad y por qué no desesperación de la gente, que seguramente atraviesa una situación económica compleja y que ya tal vez tenían otras deudas encima, recurren a este tipo de ofertas que hasta para hacerla más atractiva tal vez proponía una tasa de interés baja, vayan a saber. Ahora, lo que me llama la atención es el modus operandi, porque acá hay contacto vía WhatsApp, hay alguien a quien girarle dinero a través de red de cobranza y que se haya tomado dos años de la investigación y en todo caso hayan caído 400 personas en la estafa, eso es lo que me llama la atención, ¿cómo lograron mantener tanto tiempo este sistema de estafa? Bueno, ese es un punto importante, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que, o el usuario o la persona que está viendo este tipo de publicidad o de información tiene que tener en cuenta que si el negocio es demasiado atractivo, demasiado fácil, posiblemente haya algo raro por detrás. Después, es algo que tecnológicamente no tiene ningún tipo de complejidad, sino que, como decía antes, esto se basa en gente que confía y se trata de explotar o de abusar de esa desesperación que tiene. Y después es un tema que es bastante complejo de poder investigar, porque una vez que uno hace una transferencia a una cuenta bancaria, eso ya entra después dentro de una denuncia policial, de un proceso judicial, con los tiempos que eso lleva y los plazos de investigación, ¿verdad? Entonces no es un tema fácilmente resolver. Y tanta gente cae en el engaño porque hay muchos desprevenidos en este mundo, ¿verdad? Y de eso es lo que se apoya este tipo de estafas. Como digo, no es una estafa compleja, está disponible en redes sociales y el público objetivo es muy amplio. Claro, Carlos. Entonces ustedes de Security Advisor lo que recomiendan es estar muy atentos, desconfiar y si la oferta es muy tentadora, bueno, abrir los ojos y en todo caso, bueno, terminar recurriendo a las empresas que están formalmente establecidas en el mercado, ¿no? Exactamente. Eso es la recomendación. Eso es uno de los puntos importantes, ¿verdad? Todo este tipo de temas que involucre plata de por medio, tratar de canalizarlo a través de empresas que estén establecidas en el mercado, que traten con medios de pago, que sean medios de pago seguros, no solamente transferencias a cuentas personales, ver dentro de la información de la empresa que sea una empresa establecida, que tenga un contacto formal, que tenga una oficina física, que trabaje con un teléfono fijo también, no solamente que se maneje a través de celulares o WhatsApp, como es en este caso, y siempre tratar de obtener algún tipo de información de referencia. Hoy hay mucha información en redes sociales sobre las estafas. Muchos de nosotros hemos recibido estos correos de herederos africanos que necesitan traspasar millones de dólares, necesitan una cuenta local y nos dan una parte de eso. Y bueno, en parte, como decíamos, el tema de la desesperación, las ganas de hacer plata fácil, hace que la gente caiga en ese tipo de estafas. Ni qué hablar. Carlos, muchísimas gracias por atender y por brindarnos información y tips valiosos para evitar caer en este tipo de estafas. Fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias. Era Carlos Jauretche, consultor en ciberseguridad de Security Advisor. Las veces que me gané camionetas 4x4 y cifras millonarias, y celulares de alta gama y viajes a no sé dónde y herencias. Yo estoy podrido en plata. Decir que nunca gire el dinero, ¿no? Pero las veces que nos habrán llegado por mail o por mensaje de WhatsApp o de texto este tipo de intento de estafa. Abrir los ganchos a estar bien atentos, muy atentos, para no caer entonces en estafa de estas características.